Pues que el juicio ha sido muy esclarecedor, que han sido evidentes las contradicciones en las que han incurrido las personas que le acusaban a Boro y que no cabe otra que hiciera una sentencia solutoria, porque las contradicciones han sido tan grandes y evidentes que no cabe otra posibilidad. Y lo que sí que hemos dicho que reclamamos y reclamamos es que estas cosas no vuelvan a suceder, que no se puedan mantener unas acusaciones que luego en el acto judicial no se mantienen, no hay una contradicción evidente, y que aún así el Ministerio Público siga acusándose, eso es lo que reclamamos, que estas cosas luego lo van a pasar, porque se han enfrentado durante cuatro años y medio a una pena de seis años de prisión sin haber absolutamente nada de cierto, como se acredita hoy.